¿Tienes problemas de erección o los has tenido en algún momento? Este es un problema que preocupa mucho a los hombres y en muchas ocasiones no sabéis cuál es el motivo. Por lo tanto, he decidido hacer este vídeo para explicaros cuáles son las principales causas de la disfunción eréctil y cuáles son los abordajes y los tratamientos que disponemos, que hayan demostrado una buena utilidad, tanto científica como en mi práctica clínica. Así que nada, empezamos. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros de un tema que os preocupa mucho a los hombres y es la disfunción eréctil. La verdad es que cada vez lo veo más en la consulta, en pacientes incluso a temprana edad, porque a priori se tendría que presentar esto quizás a edades más tardías, pero la realidad es bien distinta y es que en la consulta cada vez veo más gente joven que acude con problemas de erección. Esto es algo que limita mucho evidentemente la calidad sexual de los hombres y afecta no solo a la esfera sexual, sino a su estado anímico e incluso a su día a día. Es decir, es una patología que limita mucho evidentemente las relaciones sexuales, pero que afecta en otros ámbitos como el estado emocional. Es decir, me llegan hombres que están muy desmotivados, con un anismo muy decaído y evidentemente esto es un círculo vicioso, ya que como comentaré ahora las causas de esta disfunción eréctil, una de ellas es el aspecto psicológico y es la pescadilla que se muerde a la cola, porque claro, es un hombre que viene con problemas de estrés, los cuales producen esta disfunción eréctil y aparte esta disfunción eréctil aumenta sus niveles de estrés, con lo cual el problema se va acentuando y acrecentando. Entonces, os voy a comentar para mí cuáles son las cuatro principales causas de esta disfunción eréctil o qué es lo que yo valoro en una persona que acude a mi consulta con este problema. En primer lugar, estaría el entorno hormonal, es decir, yo evidentemente siempre que me acude una persona a mi consulta presentando esta patología, algo que le pido es una analítica básica, un hemograma, una bioquímica y aparte un buen perfil hormonal, ya que hay múltiples hormonas que intervienen en una correcta erección y en una adecuada vida o entorno sexual del hombre. En primer lugar, estaría la testosterona, evidentemente es la hormona predominante en el hombre, es la hormona que todo el mundo evidentemente ya conoce y hace referencia cuando hay problemas de tipo hipogonalismo o de disfunción eréctil, entonces evidentemente habría que ver una valoración en la cual se incluya esta hormona, ya que en niveles demasiado bajos de esta hormona podrían producir una disfunción eréctil, ya que se necesitan unos niveles adecuados de testosterona libre, así como de hidrotestosterona para que se produzca una adecuada vasodilatación, una correcta llegada de flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos del pene, que son los que determinan la calidad y la duración de nuestra erección. Evidentemente, también habría que valorar la SHBG, la globulina transportadora de hormonas sexuales, que en ciertos momentos, como en un estrés o una actividad física demasiado extenuante, puede aumentar y tenéis que recordar que de toda la testosterona, únicamente la libre es la que se une al receptor androgénico y hace los efectos de anabolismo y androgenismo, y por tanto unos niveles demasiado altos disminuirán vuestros niveles de testosterona libre, con lo cual también es una parte que hay que añadir en la analítica, esta SHBG y ver cuáles son vuestros niveles. En segundo lugar, otra hormona muy importante sería el estradiol, evidentemente unos niveles demasiado altos de estradiol en relación a unos niveles bajos de testosterona, tampoco es beneficioso para la calidad de la erección. Se necesita un buen ratio estradiol-testosterona, pero también el estradiol influye de manera positiva, es decir, se necesitan los niveles normales de estradiol para que se produzca una correcta erección, ya que en aquellos pacientes que usan inhibidores de la aromatasa, que acuden con unos niveles adecuados de testosterona, sin embargo, presentan unos niveles demasiado bajo el estradiol y este estradiol demasiado bajo puede influir negativamente en la calidad de vuestra erección. Siempre se ha tendido a demonizar el estradiol y cada vez más se conocen los efectos beneficiosos de unos niveles adecuados de esta hormona en cuanto a perfil lipídico, en cuanto a salud neurológica, pero también en cuanto a hipertrofia muscular y la calidad de la erección. Por lo tanto, tener unos niveles dentro del rango de la normalidad de estradiol es importante para que la calidad de vuestra erección sea adecuada. Otra hormona que también influye en la calidad de la erección del hombre es la prolactina. La prolactina, la hormona que todo el mundo conoce en relación a la lactancia, que favorece la lactancia cuando ya la mujer ha dado a luz al bebé, pero unos niveles demasiado altos de prolactina pueden producir disfunción eréctil. Aparte de un ánimo decaído, mucho cansancio, los niveles excesivamente altos de prolactina pueden afectar de manera negativa a la calidad de la erección del hombre. Evidentemente, la prolactina es una hormona de estrés que simplemente por el hecho de realizarse la extracción de sangre, si estamos muy nerviosos, se puede elevar o por la actividad sexual las 24-48 horas y el ejercicio físico previo a la analítica. Por eso es importante hacer una correcta toma de nuestra extracción de la sangre descansando 24-48 horas tanto de actividad física intensa como de actividad sexual. Y en el caso de la prolactina, como se puede elevar, simplemente por el hecho del pinchazo, para que no tengamos unos niveles falsamente elevados de esta hormona, sería recomendable que cuando os hagáis la analítica, primero acudáis de la forma más tranquila y relajada posible, acudir unos 30 minutos antes de la extracción y que os darán dos extracciones, que os dejen la vía y después de la primera extracción os realicen una segunda extracción a los 15-20 minutos, ya que hay muchos casos que la primera extracción sale algo elevada y luego la segunda ya vemos que sea normalizada y ha sido simplemente por el estrés del pinchazo. Pero bueno, la prolactina que actúa como un especie anticonceptivo natural en la mujer después del parto y durante la lactancia, ya que no es un momento óptimo para tener una nueva gestación, pues en el hombre, pues evidentemente también disminuirá la calidad de la erección, la libido y afectará negativamente unos niveles demasiado altos en la esfera sexual. Otra hormona que también es importante es la dopamina, ya que la dopamina, pues evidentemente inhibe la liberación de esta prolactina. La liberación de prolactina está controlada de forma continua por la dopamina. Entonces, evidentemente los fármacos que disminuyan nuestros niveles de dopamina van a afectar negativamente la calidad de nuestra erección. Ciertos suplementos como la L-tirosina, que favorecen la producción de dopamina, pueden ayudarnos a mejorar este entorno hormonal. Pero bueno, ya haré un vídeo más adelante sobre los aspectos beneficiosos de la dopamina, ya que son muchos y la verdad es que considero que es bastante interesante. Luego, entra en juego también la tiroides, las hormonas tiroideas. Generalmente, suelo ver en consulta pacientes que a lo mejor tienen unos niveles límites en cuanto a su testosterona, en el rango bajo de la normalidad, y presentan un hipotiroidismo subclínico o ya un hipotiroidismo como tal, con un aumento de la TSH y una disminución de la T4 y la T3. Y estos pacientes suelen tener afectación tanto de la calidad del esperma y suelen tener problemas en cuanto a la fertilidad. De hecho, en las clínicas de fertilidad se optimiza mucho el funcionamiento de la tiroides, tanto en mujeres como en hombres. Pero aparte, también influye en la calidad de la erección y se ha visto en muchos estudios una gran relación entre el eje tiroideo y el eje androgénico. Es decir, hay mucha relación entre unos niveles adecuados de hormona tiroidea y la producción normal de testosterona. Otra hormona también bastante importante y por los tiempos en los que corren, los que vamos muy estresados, tenemos muchas responsabilidades, es el cortisol. Una elevación del cortisol, el cortisol es una hormona de estrés, podría o puede, bueno, y afecta, de hecho, negativamente a nuestra esfera sexual. ¿Por qué? Porque esta elevación del cortisol produce resistencia a la insulina, que ahora comentaré cuáles son los efectos de la resistencia a la insulina a nivel de la salud hormonal del hombre. Y aparte de esto, se suele asociar a un aumento de la prolactina y una disminución de nuestra función tiroidea. Es por ello que el estrés afecta negativamente a la calidad de nuestras erecciones. Aparte del cortisol, otras hormonas de estrés como adrenalina, noradrenalina, que también se liberan cuando esta persona está muy estresada. Hay un demasiado estímulo sobre la glándula suprarrenal. Lo que vemos que realizan estas hormonas y que influyen en la calidad de nuestra erección es una vasoconstricción de nuestros vasos. Al final, son hormonas de estrés que se liberan fundamentalmente cuando hay que luchar o huir y entonces el cuerpo, pues evidentemente en ese momento, el reproducirse no es su prioridad, su prioridad es sobrevivir. Entonces, una elevación persistente de estas hormonas en sangre afectará negativamente a la calidad de nuestras erecciones. Otra hormona también que influye, que ya he comentado, es la insulina. Los niveles de insulina, cuando se elevan por esa resistencia a la insulina, por una mala utilización de los hidratos de carbono en relación a una prediabetes, una diabetes, un síndrome metabólico, también determinan una disminución de la producción de testosterona a nivel testicular. Esos niveles demasiado altos de insulina afectan de forma negativamente a la producción de testosterona en los hombres y, como ya he comentado al principio de este vídeo, se necesitan unos niveles óptimos de testosterona para que la calidad de la erección del hombre sea adecuada, aparte de tener evidentemente una correcta libido y un buen funcionamiento de nuestra esfera sexual. Esto sería lo que yo analizaría, evidentemente, aparte de una analítica completa, a nivel hormonal. Las hormonas que yo veo en consulta que normalmente suelen estar alteradas y pueden producir alteraciones en nuestra erección. Es por ello que siempre que alguien acude a mí con problemas de erección, algo básico que le pido es una analítica completa con un perfil hormonal completo para poder hacer una correcta valoración. En segundo lugar, ya hemos hablado de las hormonas, el segundo aspecto que yo considero fundamental en la buena calidad de nuestras erecciones es la salud orgánica, es decir, que no haya ninguna patología que pueda producir una mala vascularización, es decir, una correcta llegada de sangre a los cuerpos cavernosos del pene, es decir, que no haya arteriosclerosis, que no exista hipertensión arterial, que no exista síndrome metabólico, que no exista diabetes. De hecho, es muy frecuente en los pacientes diabéticos por esta persistente elevación de glucosa en nuestra sangre que se va depositando en la microvascularización y en los vasos también, empeorando el lipídico, favoreciendo la arteriosclerosis. Por lo tanto, no conseguiremos que el flujo sanguíneo del pene sea el adecuado y, por lo tanto, la calidad de la erección se verá disminuida independientemente de tu entorno hormonal, ya que, pues bueno, tú puedes tener muy buen entorno hormonal, pero si no hay una correcta llegada de flujo sanguíneo a nuestro pene, la calidad de la erección evidentemente no será óptima y tampoco la duración de nuestras erecciones. Por eso, también intento solicitar siempre que el paciente puede un ecodoppler del pene para valorar esta vascularización del pene. En tercer lugar, otro aspecto muy importante en cuanto a la calidad de nuestras erecciones es el entorno emocional. Esto es algo muy importante. De hecho, muchos pacientes, veo que hormonalmente están bien, no existe síndrome metabólico, no hay hipercolesterolemia, no hay diabetes, no hay ninguna patología orgánica que justifique estos problemas de la erección y, sin embargo, lo que tienen es mucho estrés. Entonces, este estrés, pues evidentemente influye de manera negativa en la calidad de la erección del hombre. Aparte, cuando un hombre ya tiene un episodio en la que tiene una disfunción eréctil o viene un gatillazo, como comúnmente se conoce, esto afecta mucho al aspecto emocional, a la seguridad de este hombre y, evidentemente, ya va predestinado a volver a tenerlo en la siguiente relación sexual, con lo cual muchas veces no existe patología orgánica ni hormonal que justifique esta disfunción eréctil, pero sí un aspecto emocional alterado que puede afectar negativamente a la calidad de nuestras elecciones. Es por ello que, pues evidentemente, si tienes problemas a nivel psicológico, a nivel estado anímico, a nivel mental, pues evidentemente que te pongas en manos de un profesional que te ayude a resolver estos elementos, ya que, aparte, mantenido esto en el tiempo, como he comentado anteriormente, puede producir alteraciones en nuestro entorno hormonal por esa elevación del cortisol, por la elevación de la prolactina, por la resistencia a la insulina que produce esta elevación del cortisol y, al final, pues evidentemente, tendremos una disminución en nuestra producción de testosterona. Por último, un aspecto bastante importante son la toma de fármacos. Hay muchos fármacos que, por el efecto antiandrogénico que producen, pueden producir alteraciones a nivel de nuestras elecciones y también, en algunos casos, por la disminución de la vascularización. Entre ellos, destacan muchos antihipertensivos, antihistamínicos, fármacos antiandrogénicos para el tratamiento de ciertos cánceres, como el cáncer de próstata hormonoresistente y también la toma de los fármacos para el pelo, los famosos dutasteride, finasteride, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, la cual es necesaria para una correcta llegada de flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos del pene, que al final es lo que determina la correcta erección en el hombre. Entonces, estos fármacos, pues evidentemente, pueden influir de manera negativa en la calidad de tus erecciones. Es por ello que siempre también reviso los fármacos que está tomando el paciente para poder valorar si alguno de ellos está produciendo algún tipo de interacción y puede justificar estos problemas de erección por los que me consulta. Llegados a este punto, imagino que ya sabiendo las causas, querréis saber cuáles son los tratamientos o las soluciones a este problema. La primera recomendación que yo realizo, y creo que es algo básico, es una adecuada alimentación y el ejercicio físico, ya que el ejercicio físico aeróbico, pero fundamentalmente el anaeróbico, se ha visto que mejora el entorno hormonal de manera positiva, disminuyendo esa resistencia a la insulina, disminuyendo a la larga los niveles de cortisol, al disminuir el estrés de forma aguda, evidentemente, se elevará el cortisol y la prolactina e incluso la adrenalina o no adrenalina durante la práctica del ejercicio, pero posteriormente se regularán y se disminuirán estos niveles, ya que conseguiremos controlar esta ansiedad que achacábamos o que teníamos y que nos estaba produciendo estas alteraciones. Aparte de ello, evidentemente, con un ejercicio físico tendremos una tasa metabólica basal más alta, al tener más masa muscular, por lo tanto tendremos menos riesgo de desarrollo de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia, de formación de placas de ateroma que pueden alterar la correcta vasodilatación de los cuerpos cavernosos del pene, la llegada de sangre a estos cuerpos cavernosos. Luego sería evidentemente asociado este ejercicio físico aeróbico y anaeróbico a una adecuada alimentación con alimentos antioxidantes, ricos en omega 3, ya que generalmente en la dieta solemos tener un desbalance entre la relación omega 3-omega 6, que omega 6 es más proinflamatorio, controlar la ingesta de hidratos de carbono refinados, de fritos, de bollería industrial, de fast food, de la comida rápida, todo esto, pues evidentemente aparte de todas las alteraciones que puede producir en nuestra salud global, pues claro, también puede afectar al ser más propenso a estos pacientes de desarrollo de diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, de desarrollo de alteraciones a nivel del entorno hormonal y de la calidad de nuestras elecciones. Luego algo que genera mucha controversia y que evidentemente si vais al mercado existen mil millones de suplementos para mejorar o potenciar vuestra testosterona y mejorar la vasodilatación, muchos prohormonales, muchos que se anuncian con nombres del tema entorno sexual, masculino, y la realidad es que prácticamente la gran mayoría no han demostrado ni evidencia científica, ni cuando los he pautado yo en la consulta he visto que el hombre tenga resultados, estamos hablando del maca, de fitoterápicos, en algunos casos del ácido aspártico, del tríbulos, la realidad es que yo con estos suplementos no he notado mucho cambio, sin embargo sí que lo he notado con ciertos suplementos, en primer lugar serían los adaptógenos, como la suaganda, la roviola, la melatonina, que pueden ayudar a tener unos niveles más bajos de estrés, a calmar esa ansiedad que representa al paciente, a mejorar la calidad del sueño y esto sí que puede afectar de forma positiva a la calidad de vuestras elecciones. Entonces incluir adaptógenos en el caso de pacientes muy estresados, con alteraciones del entorno emocional, de su salud mental, sí que lo considero bastante interesante para mejorar este entorno hormonal y aparte mejorar la calidad de las elecciones. Aparte de estos suplementos adaptógenos, algo a lo que suelo recurrir y que sí que da un buen rendimiento es la L-citrulina malato y la arginina. Estos son dos vasohilatadores precursores del óxido nítrico que al favorecer esa vasohilatación aumentan el flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos del pene y por lo tanto van a mejorar la calidad de vuestras elecciones. De todas formas haré un vídeo al respecto de la arginina ya que es un aminoácido que ofrece múltiples beneficios más allá de la disfunción eléctil y lo considero bastante interesante. Pero bueno, que sepáis que la inclusión de la arginina a una dosis de unos 3-5 gramos al día puede mejorar de forma notoria la calidad de tus elecciones. Pero evidentemente siempre consulta con tu médico antes de introducir cualquier suplemento ya que pueden interaccionar con fármacos o tener ciertas contraindicaciones. Pues bien, una vez ya hablado de los fármacos, de la alimentación y del estilo de vida y del deporte de los suplementos, perdón, tendríamos que hablar de los fármacos. Cuáles son los fármacos que han demostrado utilidad a la hora de mejorar esta calidad de las elecciones. En primer lugar estarían los inhibidores de la fosfodiesterasa, el sildenafilo, la viagra, el cialis, que es el talafilo, el bardenafilo, que es el evitra y el habanafilo, que es el espedra. Pues bien, el primero que surgió fue el sildenafilo, la viagra. Inicialmente se dio para la hipertensión pulmonar, era la indicación de este fármaco, pero se vio la caza que lo fabricaba, vio que los hombres mayores no devolvían este fármaco e indagando era porque mejoraba la calidad de la erección. Entonces se destinó este fármaco más al uso lúdico, a la mejora de la calidad de la erección del hombre que para la hipertensión pulmonar. El sildenafilo tiene una duración aproximadamente de unas 6-8 horas, es decir, es un fármaco de corta duración, se suele dar para relaciones sexuales puntuales, tarda aproximadamente entre 30 minutos y una hora en hacer efecto, su absorción se ve limitada, se ve alterada por el consumo de alcohol y alimentos, fundamentalmente los alimentos grasos. Y este fármaco, la verdad es que yo no sería el que utilizaría como de primera elección, ya que produce muchos efectos adversos, fundamentalmente en relación a la vasodilatación, es decir, mucho enrojecimiento facial, a nivel de las orejas, se ponen muy rojas, muchos pacientes comen tan cefaleas, que limitan la administración de este fármaco, incluso picor. Al final es el primer fármaco que salió y evidentemente pues no es el más efectivo dentro de esta gama de fármacos, aunque bueno, también se prescribe y hay pacientes que lo toleran bien, entonces también hay que ver la tolerancia del paciente a este fármaco, pero inicialmente no sería el fármaco que yo utilizaría. En segundo lugar estaría el Tadalafilo, Cialis. Este fármaco, la verdad es que funciona muy bien, es un fármaco que dura unas 24 horas en sangre aproximadamente, con lo cual también no tenemos el estrés de tener que tomar la pastilla y esperar rápidamente a que haga efecto para tener la reacción sexual, al final con una toma del fin de semana, es la que se conoce con la pastilla del fin de semana, tú te lo tomas el viernes y tienes cubierto como durante las 48 horas prácticamente todo el fin de semana. Aparte de ello, hay una presentación de 5 miligramos, que es de toma diaria, que aparte de mejorar la calidad de nuestras elecciones, se ha visto, de hecho lo pautan los urológos con este fin, que mejora la hiperplasia benigna de próstata, no es sintomatología en relación a esta patología de toma diaria, evidentemente siempre acompañado de antioxidantes como la vitamina C, ya que los donantes de oxido nítrico producen especies reactivas de oxígeno que pueden producir un entorno oxidativo, un estrés oxidativo sobre nuestro organismo que mantenido en el tiempo no es positivo, por lo tanto si tomáis el Tadalafilo de forma crónica, considerar añadir algún antioxidante como sería la suplementación con vitamina C, aparte de optimizarlo a través de la dieta. Los beneficios que tiene el Tadalafilo por esta larga duración, evidentemente aparte de esta protección y de tener que olvidarte de tomar esta pastilla solo en relación al acto sexual, ya que tiene mayor duración y nos protege más, es que tiene menos efectos adversos, es muy bien tolerado, menos incidencia de cefaleas, evidentemente también más en relación a la dosis y lo bueno de este fármaco es que no se vea afectado su absorción por la ingesta de alimentos ricos en grasas ni por el alcohol, evidentemente no os voy a recomendar nunca que toméis Tadalafilo junto con alcohol, pero bueno que sepáis que su absorción no se ve limitada por los alimentos, es la principal ventaja o diferencia del Tadalafilo con el resto de fármacos de este grupo. En tercer lugar estaría el Bardenafilo, conocido como Levitra, es muy parecido al Sildenafilo, es un fármaco de rápida acción, también se tolera mejor que el Sildenafilo, el inicio de acción es aproximadamente media hora o una hora, la duración también es corta aproximadamente unas ocho horas y es un fármaco más novedoso que en el caso del Cialis, es un fármaco más nuevo por lo tal, por lo tanto pues se tolera mejor y se ha buscado que tenga menos efectos adversos en este sentido. En cuarto lugar estaría el Habanafilo, conocido como Spedra, esta comúnmente se llama la pastilla de los jóvenes, ¿por qué? porque es el de acción más rápida, el inicio de acción es aproximadamente entre 15 y 30 minutos, es el fármaco más rápido, aparte mejor tolerado que el Sildenafilo, que la Viagra, es de los que menos efectos adversos produce también, por lo tanto es un fármaco bastante interesante, lo que pasa es que tanto Bardenafilo como Habanafilo se ven afectados, como en el caso también de la Viagra, por el Sildenafilo, por la ingesta de alimentos y de alcohol, por lo tanto bueno hay que ver el perfil del paciente y valorar cuál es el fármaco que más se le ajusta para el tratamiento de su disfunción eréctil. Evidentemente nunca toméis estos fármacos sin la supervisión y la prescripción de un médico, es decir son fármacos que requieren prescripción médica y que no os lo deberían de vender sin esta receta o sin esta supervisión y menos comprarlos en el mercado negro y aparte pues tienen ciertas contraindicaciones como por ejemplo haber tenido un infarto agudo de miocardio reciente o una angina de pecho y aparte tomar nitratos para esta patología, para estas patologías de angina de pecho o infarto agudo de miocardio ya que producirían al usarlos en conjunto una vasodilatación demasiado potente que podría producir una hipotensión, una pérdida de conocimiento e incluso graves efectos a nivel de salud, por lo tanto esta combinación está contraindicada. Es por ello que nunca, nunca repito debéis de tomar estos fármacos sin la supervisión médica. Luego también existen otros fármacos como serían las prostaglandinas inyectadas directamente a nivel de los cuerpos cavernosos, el caberjet, esto generalmente se suele dejar ya para más adelante para cuando estos fármacos de primera línea no suelen hacer efecto ya que pues bueno una inyección no no es muy cómoda y aparte hay muchos pacientes que no la toleran bien, producen las elecciones demasiado mantenidas y dolorosas, incluso algunos con problemas de periapismo, es decir que no se acaba de ir esta erección y han tenido incluso que ir a urgencias, pero bueno es un fármaco que también está presente e incluso hay algunas presentaciones en forma de crema tópica de prostaglandinas las cuales pues bueno son menos eficaces pero también también se plantea se plantea a su uso y ya por último cuando ya todos estos fármacos no funcionan evidentemente los urólogos lo que se plantean es una prótesis con un sistema de conductos que accionan el mecanismo llevan una especie de líquido por dentro que pues mantendrá de forma artificial vuestra vuestra erección pero bueno que sepáis también que que esto esto existe así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y evidentemente si tenéis cualquiera de estos problemas de erección no dudéis en contactar con vuestro médico para que os haga una correcta anagnesis determine cuál es la causa de este problema y haga el abordaje terapéutico adecuado a vuestro caso y